Muy buenos días, tardes o noches. En esta ocasión se va a comentar acerca de lo que son los cometas. Para empezar, ¿qué es un cometa? Son cuerpos celestes formados principalmente de roca, hielo, gases y polvo, y en algunos casos se han encontrado que contienen cosas como metano, hierro, amoníaco, entre otros elementos. Estos principalmente en la antigüedad se le conocían como, de dos formas principales, que eran bolas de nieve sucias, por aquello que contiene nieve, digo que contiene hielo, perdón, o se le conocía como estrellas de cabello largo, por aquello de la estela que se forma, o la cabellera como se le conoce actualmente, al pasar cerca del sol. Estos principalmente tienen tres tipos de órbitas, en la antigüedad se creía que tenía una órbita circular, similar a lo que son los planetas, pero con el pasar del tiempo se descubrieron que tienen tres tipos de órbitas, la cual es una elíptica que es ovalada, medianamente cerrada, y son los planetas que son de órbita elíptica, son los primeros en descomponerse, por aquello que mientras más cerca pasan del sol, por lo mismo que están formados de hielo, se van deshaciendo poco a poco. Después se encuentran los que son de órbita parabólica, que son más ovalados, pero son más alejados al sol, y tardan más tiempo en perder masa y deshacerse, a menos de que llegan a chocar con el sol. Y por último están los de órbita hiperbólica. Estos, al igual que la parabólica, son de un tamaño mucho mayor, tardan mucho más que la elíptica y la parabólica en deshacerse, y la diferencia entre la parabólica y la hiperbólica es que los cometas de órbita hiperbólica tardan, entre comillas, menos en llegar, ya que son más rápidos que las de órbita parabólica. Los orígenes de estos tipos de cometa son en dos lugares principalmente, que son la nube de Oort y el cinturón de Kuiper. En el cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos tipo cometa que orbitan al sol a una distancia entre 30 y 100 unidades astronómicas. Del cinturón de Kuiper es de donde salen todos los cometas de tipo de órbita elíptica, ya que al estar cerca de relativamente, a comparación de la nube de Oort, se descubrió que de ahí vienen los cometas tipo elípticos. Después, en la nube de Oort, esto no es algo que está comprobado al 100%, todavía está en estudios, pero la nube de Oort tiene dos regiones diferentes, que son la nube de Oort exterior y la nube de Oort interior. En la nube de Oort exterior es donde se dice, se utiliza todavía, ya que como digo no está comprobado totalmente, que es de donde vienen los de órbita parabólica, mientras que de la nube de Oort interior es de donde provienen los cometas de órbita hiperbólica, que estos se conocen muy muy pocos, ya que son pocos por lo mismo de su tamaño que han pasado o apenas próximos a pasar por nuestra cercanía dentro de varios años. Estos también tienen tres clasificaciones, también dependiendo de su tipo de órbita, que son los de la familia Júpiter, que son los OFJ, que son aquellos cometas de órbita elíptica, y al ser de periodo corto, sus órbitas tienen periodos menores de 20 años. Después están los cometas tipo Halley, en honor al famoso cometa Halley, que es de los primeros cometas, si no es que el primero, en dar inicio a lo que se le estudia en los cometas como tal. Estos tienen un periodo de entre 20 y 200 años, y son los que se llegan a ver con mayor cantidad de frecuencia, ya que los de Júpiter son de 20 años, pero son los primeros en desaparecer Halley, a menos que lleguen a chocar con el Sol. Y después están los cometas de periodo largo, los cuales son de órbita tipo hiperbólica, y tienen un periodo de más de 200 años, ya que al pasar por el Sol por muy poco tiempo, y aparte durante tantos años, pues tardan más en descomponerse. Y tienen cuatro características principales, que son cuerpos celestes que se mueven rápidamente por el espacio, y no generan los por sí mismos. Con esta característica se demuestra que los cometas son muy diferentes a las estrellas, a comparación de lo que antes se creía. Que son cuerpos sólidos formados por materiales que se evaporan, o disipan cuando se acerca al Sol. Como lo acabo de mencionar anteriormente, están formados principalmente de hielo, roca, gases y polvo, y aparte por otros que son como los silicatos, amoníaco, hierro, los cuales estos al comienzo, cuando están alejados del Sol, están en forma sólida, pero después del proceso de la sublimación, estos pasan ya a ser gases. Sus formas son muy variadas e irregulares, a diferencia de los asteroides, que de manera general suelen ser más circulares, estos pueden tener de una manera más deforme, no son tan definidos, y aparte son de tamaños muy diferentes, y tienen tres tipos de órbitas, los cuales los acabo de mencionar, que son la elíptica, parabólica, hiperbólica. Con esto de las formas variadas e irregulares, se dice, que es ya que el Sol es, digo el Sol, los cometas son los restos del inicio de nuestro sistema solar. Ahora, esto, en esta imagen se muestra lo que son las partes de un cometa, que si bien son tres, hay una que se divide en dos, y aparte hay una cuarta que no se llega a ver en la imagen, que son la coma, el núcleo, y luego lo que es la cola, que se divide en dos, que son la cola de polvo, y la cola de iones. Primero, lo que es el núcleo, es la parte principal, es donde se forma lo que es toda la roca y todo el hielo, que es la parte central, lo que más, donde hay masa, y donde al acercarse al Sol, el propio, la propia pérdida de masa del cometa, es lo que hace que va soltando esa famosa cabellera. Después está la parte de la coma, que es técnicamente el gas y el polvo, que recubre a lo que es el núcleo, y que lo acompaña junto a la cabellera. Después está la cola de polvo, que es la famosa cola que todo el mundo conoce, y que llega a ver cuando el cometa pasa cerca de nuestra Tierra, ya que está pasando cerca del Sol. Y luego aquí es donde ocurre lo que es la cola de iones. En la cola de iones, como se puede ver aquí en la imagen, es una cola que se forma después de la pérdida de iones en el cometa, y que mientras más se va acercando al Sol, más se está abriendo a tipo compás de lo que es la cola de polvo. Y una vez se va alejando del Sol, se va volviendo a juntar junto a la cola de polvo. Y la última parte del cometa que no se llega a ver en esta imagen, y que de hecho es algo descubierto recientemente, es algo que le llaman como recubrimiento de hidrógeno. Este recubrimiento de hidrógeno es, ya que el cometa como tal está formado desde el inicio en una parte fría, está cubierto de hidrógeno como una especie de cava protectora, y que al acercarse al Sol poco a poco se va abriendo, debido a los rayos ultravioletas y todo eso, y que al estarse abriendo, se va descomponiendo y no se puede llegar a ver más que en el espacio. Por eso, este recubrimiento se descubrió hasta hace recientemente, no más de 5 o 10 años, es cuando se empezó a aterrizar y luego a confirmar, de este recubrimiento de hidrógeno. Esto es todo por mi parte. Gracias por escuchar.